Este jueves los creyentes católicos conmemoran la visita a los siete templos, celebración que poco a poco se ha convertido en una verdadera fiesta. Los templos de Morelia se prepararon para el inicio de los días santos, pero también hicieron lo propio los vendedores ambulantes que aprovechan la afluencia de estos días a los templos para ofertar sus productos. Es así que lo que debiera ser una fecha para la reflexión se convierte en una fiesta, lamentó Fray Gerardo Crespo, sacerdote franciscano. Esto se haga folclor, ya sin ningún contenido religioso, a partir de procesiones o representaciones, y parece ya que hermes, ya no es en verdad un acto que nos transporte, nos ayude. La visita a los siete templos recuerda el peregrinar de Jesús luego de ser aprendido. Aquí la enseñanza al respecto. Pues se tenga la conciencia de que estas visitas son para unirse más a Jesús. A las afueras de los templos se corrobora tal situación, y es que el ayuntamiento moreliano otorgó permiso a 568 comerciantes para instalarse en el centro histórico. El descanso y el consumo se apoderan de las tradiciones. Pero ¿qué opina la gente? ¿Cuál es el verdadero significado de la visita a los siete templos? Ahorita no recuerdo bien, pero es una costumbre que ya tiene años que vengo haciendo. ¿Qué te explico? Ay, la vida de Cristo, no sé. ¿Qué opina de que estén pues todas las ventas aquí? Por ahí dicen que una tradición religiosa ya se está convirtiendo pues en otra cosa por tanta venta y tanta... Pues yo no veo mal. Es así como muchos michoacanos, tal vez aún sin saber por qué, se mantienen fieles a las tradiciones. Con imágenes de Russell Pérez, reporto para SM Noticias, Gladys León González.